bienvenidos al canal de guillex y bueno en este vídeo veremos cuando saldrá el emote copines en fortnite pues bueno este empty se filtro en abril y todavía no ha salido peto hace poco recibió una actualización en la cadena de texto por lo que este debería de salir muy pronto pues bueno este podría salir un viernes ya que ahí suelen salir los nuevos bailes de tiktok o un fin de semana bien sábado o domingo o también cualquier día normal el caso es que este saldrá muy pronto y sólo tocaría esperar sin más recuerda que esto sólo es una teoría nada de esto está confirmado adiós no 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 no